A Cristo y a Mahoma lo hubieran bombardeado ayer en Rafa, estos locos de Israel. Los están bombardeando. Por hecho, si tuviera ahí Cristo en esas tiendas de campaña. Netanyahu es el herodes de esta época, que bombardea a los niños musulmanes, a los niños cristianos. Terrible. Que se pasa por encima de la Corte Internacional de Justicia, y que dice Estados Unidos, y que dice Europa. Callan. Silencio genocida. Silencio cómplice de los Estados Unidos de Europa. Con uno de los genocidios transmitidos en vivo y directo, más terrible que ha vivido la humanidad desde la época de Hitler. Presidente, que alguien en Europa tenga poder, como lo tienen los presidentes de España, de Alemania, de Francia, de Italia, y no hagan todo lo que esté en su mano para terminar con este horror, para mí los convierte en cómplices. De todos estos asesinatos. Y lo digo también por el presidente de mi país. Se va a reconocer, haya, Palestina, está bien, pero les estamos vendiendo armas a los israelíes. Se pueden romper relaciones. Se les puede hacer un apartheid como el que hicimos con los sudafricanos cuando despreciaban a Mandela y a los negros. Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. Esos tiempos van a venir. Estoy seguro. Pues yo no aguanto más dolor. El genocidio. Yo no aguanto más dolor. Y no aguantemos más. Es impresionante en España las inmensas movilizaciones que ha habido de la juventud en las universidades, de la gente en las calles. Es como un 15M, pero ahora a favor del pueblo palestino, de la paz y contra el genocidio. Mira.